Bienvenidos a Diena Tuble. Hoy limpiaremos alcachofas. Os enseñaré a limpiarlas y blanquearlas. Para eso vamos a necesitar alcachofas, la cantidad que desees hacer, un limón y un caso con agua. También dos servilletas de papel de estas de cocina. Para comenzar lo que haremos es machacamos un poquito las alcachofas así. Bien, con esto aflojamos las hojas y abrimos un poco. De esta manera será más fácil lavar y si hay algo de tierra se limpiará. Entonces las lavaremos. Una vez lavadas cortaremos el limón por la mitad y echaremos el interior de su zumo. Todo y el limón mismo dentro del caso con agua. Las alcachofas son ricas en vitamina C y tienen otros compuestos que son muy susceptibles a la oxidación. Entonces enseguida se ponen negras. Por eso vamos a usar el limón para que no se oxide y no se oscurezcan. Sacaremos todas las hojas exteriores, las más gruesas. Las que son difíciles de comer. Ya veis que cambia de color y en ese momento ya nos quedamos ahí. Y aquí están las más tiernas. ¿Sí? Cortamos un poquito el tallo, la que está en la parte oxidada. Pero lo dejaremos. Ahora con ayuda de una puntilla limpiaremos toda la parte exterior. De esta manera sacamos toda la parte más fibrosa. Pero el tallo lo conservaremos. El tallo que esté bonito porque algunos tallos están vacíos o feos. Esos no. Esos directamente los tiramos. Pero este que está tan carnoso, este lo dejamos. Todo esto blanquito es la parte más sabrosa. Entonces esto lo dejamos. Lo próximo que retiraremos serán las puntas. Porque las puntas también es lo más duro de la alcachofa. No nos interesa. Entonces lo cortamos. ¿Veis la diferencia de color? Ya aquí se nota cuál es la parte más fibrosa y la que no. Todo lo que esté blanquito, así amarito, claro, es lo más rico, lo más tiernicito de la alcachofa. Ahora lo cortamos en cuartos. Primero una mitad y luego la otra. Y con ayuda de una puntilla vamos a sacar esta pelusa. Las hojitas están hasta ahí bien. Porque eso es sabroso. Pero esta pelusa no. Esto lo quitaremos. Las pelusillas son muy fibrosas y por lo general no gustan. Pero esta hojilla, sí, ya la dejamos. Porque eso sí, es el corazón de la alcachofa. Aquí ya tenemos la alcachofa limpia. La ponemos en agua. No es tan difícil limpiar alcachofas. Habéis visto, es un segundo. Lo dejamos aquí en remojo en agua. Haremos lo mismo con todas las alcachofas que tengamos. Bueno, aquí ya tengo todas mis alcachofas limpias y cubiertas con agua y con el zumo de limón. Ahora vamos a cubrir con el papel cocina. Así. No os preocupéis porque el papel no se deshace. Lo podéis quitar al final. Ya lo enseñaré. Y lo vamos a poner al fuego intenso hasta que hierva. Vale. Ya ha roto el hervor. Entonces ahora lo que haremos es quitarle el papel. Las que no han estado bien cubiertas, ¿veis? Ha quedado un poquito negrita. Pero bueno, no importa. Y ahora lo vamos a colar. Como podéis ver, las alcachofas han quedado blancas blancas. Esto se llama blanquear las alcachofas. Las limpiamos bien. Las ponemos con agua con limón cuando rompe hervor. Y ya están precocidas.